Amigos, Ángel Mendoza, Ángel Cero de X Cero con Número Y pues aquí viene un amigo que se llama Bebeto Pues bueno, les voy a invitar para que se suscriban al canal Sobre todo porque hay personas que están viendo los videos en mi canal Sin embargo, todos los videos en vivo los he estado subiendo en una página de Facebook Porque les voy a invitar a que se suscriban Búsquenme como Ángel Cero de X Cero con Número Y ahí pues van a ver los videos que últimamente he subido en like Y pues ya saben, también ahí denle la manita de like para que también ahí chequen todo lo que va a pasar en este canal De hecho se está transformando y pues van a ver la nueva presentación Por lo cual pues bueno, pues ya Bebeto también va a aparecer en algún momento Y pues bueno, los voy a dejar porque vamos a llegar a clase claramente temprano Digo, este tarde Y sobre todo porque nos agarró el agua, ¿no? Entonces, pues estamos en contacto amigos Y espero que se suscriban a mi canal Ángel Cero de X Cero con Número Y estamos en contacto Y estamos en contacto ¡Gracias!